El Kun Agüero se burló del VAR por el penal le dieron a Racing en el Clásico de Avellaneda. El penal mal sancionado por Yael Falcón Pérez en el Clásico de Avellaneda generó repercusión en todos lados. El Kun Agüero, hincha de Independiente, siguiendo el partido desde España criticó la jugada y se burló del VAR en redes sociales. Penal, ojitos, impecable el VAR de Argentina, publicó el ex delantero de la selección argentina en Twitter con una captura de falta a un metro del área que el juez principal del partido sancionó como penal. La publicación del Kun generó cientos de comentarios que se sumaron a la opinión del ídolo del Manchester City. En un Clásico de Avellaneda atrapante por el marco de público, Racing llegó al empate gracias a un penal que provocó críticas hacia el VAR. Cuando Independiente ganaba 1 a 0, Nicolás Vallejo le cometió falta a Facundo Mura desde atrás y el árbitro Yael Falcón Pérez decidió sancionar la pena máxima. Aunque las cámaras mostrarían que fue desacertado. El delantero del rojo chocó desde atrás al lateral en inmediaciones al área, pero no dentro. El contacto se produjo un metro fuera del perímetro y Mura cayó dentro, por lo que Falcón Pérez marcó el punto penal. La decisión no tardó en generar críticas hacia el VAR, a cargo de Ezequiel Brailovski y Darío Herrera, quienes no advirtieron al juez principal del partido de su yerro, permitiendo que la academia ponga el 1 a 1 a través de Matías Rojas. En redes sociales la captura del momento de la falta se viralizó rápidamente y las críticas se multiplicaron. Independiente y Racing Club igualan 1 a 1, al término de la primera etapa, en un encuentro jugado en el Estadio Libertadores de América Ricardo Bochini y válido por la duodécima jornada de la Liga Profesional de Fútbol. El delantero Martín Cauteruccio abrió el marcador para el rojo, mientras que para la academia igualó. De tiro penal, el paraguayo Matías Rojas, a los 19 y 38 minutos, respectivamente. Lo que se lee ahora.